Y vamos a otro tema que nos preocupa a todos. Esta semana se desató la violencia en el distrito de La Victoria y luego se extendió hasta El Agustino. Y estos son hechos que realmente preocupan porque además se podrían extender a otros lugares del país. ¿Qué es lo que sucedió? Un grupo de comerciantes, de mototaxistas, hartos del cobro de cupos, decidieron tomar la justicia de alguna manera por sus propias manos y realizar marchas y quemar vehículos contra los venezolanos o lo que ellos consideran que es el grupo que está causando las extorsiones en su distrito. Y se desató una especie de guerra en la calle. Lo más preocupante es que la gente desde las ventanas arengaba a favor de la violencia, lo cual revela el estado de hartazgo y la falta de confianza en el sistema. El reportaje lo trae Alcides Hoyos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Oh, están que queman las motos acá! Una ola de violencia aparentemente espontánea se desplegó la tarde del lunes por los barrios más picantes del distrito de La Victoria. Las aguas movidas continuaron un día después, pero su virulencia se extendió por varias zonas del Agustino. Hasta entonces, solo se sabía que la desbordante furia de los marchantes que iban con el rostro cubierto tenía como fin repeler a supuestos delincuentes extranjeros que habrían comenzado a cobrarle escupo a los mototaxistas de los mercados asentados en las faldas de los cerros El Pino, San Cosme y San Pedro, posiblemente los más tuburizados de nuestra capital. Le prendieron candela al rancho que tenían armados los venezolanos aquí en El Grifo, los piedreros. Y andan buscando a todos venezolanos y le están cayendo a palo. Pero tanta violencia no fue espontánea. Tuvo su origen en la caótica zona de La Victoria que se conoce como el Damero C de Gamarra, cuadrante que comprende negocios de todo tipo y que colinda con el sobrepoblado Cerro San Cosme. El desorden es la carta de presentación del Damero C, por cuyas estrechas y cuarteadas calles transitan a la vez ligeras mototaxis y pesados camiones de carga. Dimas es vecino de la zona desde hace varios años y no se sorprende por el pandemonio, pero sí por las consecuencias de este nuevo brote de inseguridad ciudadana. Su hijo estudia en este colegio ubicado en el corazón del denominado Damero C de Gamarra. Un niño corre peligro, ¿de qué forma? No solo que le pueda agarrar el carro, otra forma que acá el niño está absorbiendo toda la suciedad de los señores motos. Acá de la moto yo no soy enemigo de ninguno, pero lastimosamente no tienen horario, ni como dicen, ni respeto a los niños para poder consumir su marihuana a la hora que le da la gana. Resulta que un día después de que las turbas comenzaron a quemar motos en las calles, hubo una feroz riña entre peruanos y extranjeros frente al colegio José Antonio Encinas. Para colmo, la pelea se produjo en pleno horario de clases. Desde ese día, los padres de familia y la dirección del colegio tomaron la decisión de que las clases pasen a ser virtuales hasta que las aguas se tranquilicen. Ahora que comenzó la problemática, el problema de las motos, no se ve ni seguridad, no se ve nada. ¿Usted ve un policía? No ve. No hay ni un policía acá. Se calcula que entre los mototaxistas que provienen de los cerros El Pino y San Cosme, suman más de mil agrupados en 23 asociaciones formales. Grandes mercados, como el mayorista de frutas, son su centro de operaciones. Pero, ¿cómo esta zona, que de por sí tiene sus propios códigos de convivencia, se convirtió en el hervidero que vimos esta semana? Esto no empieza recién, ni una semana, ni dos. Esto empieza desde el mes de septiembre. ¿Cómo empieza? Empiezan quemando vehículos de los mototaxistas. ¿Cuántas motos han quemado hasta ahora? Aproximadamente como seis motos. Juana, una mototaxista de La Victoria, cuya identidad no revelaremos, cuenta el origen y todos los pormenores de las extorsiones que sufren. Hoy en el 14 de septiembre se le estaban plantando este mamá, pues no copiaban manos. Señala a grupos armados de ciudadanos venezolanos como responsables del cobro de cupos y atentados contra la propiedad en La Victoria. Este video corresponde a la primera moto que le quemaron a un transportista de San Cosme. No se quiera alinear. Llegan a cada paradero con lineales donde empiezan a filmarte y te dejan un papel con un número. ¿Un número de qué? Un número de celular. Estas personas son extranjeras. ¿Cómo distinguen que son extranjeros? Por el des o el timbre de voz. Mario es otro mototaxista extorsionado cuyo verdadero nombre protegeremos. Cuenta que las bandas extranjeras empezaron a cobrar tres soles al día por cada moto. Si en una empresa hay 50 motos ¿cuánto se le da al señor diario? 150 soles. 150 soles por seis viene a ser 900 soles. Multiplícalo por mes de una empresa. Multiplícalo por las 23 empresas que hay acá. O sea, lo estamos regalando, lo estamos armando, que se compren pistolas, todo, casa, todo, carros. O sea, que mientras que nosotros nos sacamos la mierda, como se puede decir acá, de tempranas horas hasta harta hora de la noche, esto es desgraciado, se lleva la plata fácil. Las zonas afectadas por esta modalidad de extorsión abarcan hasta cinco distritos y mercados sumamente concurridos, como Gamarra y el Camal de Hierbateros. Casi cuatro kilómetros cuadrados de negocios formales e informales bajo amenaza. Por esta razón, las marchas contra los cobros de cupos se replicaron inclusive en día feriado. Acá en Valdivieso, en Camal de Hierbateros, están cobrando cupos, mi papá nos ha dejado en moto lineal uno, como se llama, un papelito escrito, escrito ha dejado. Malditos chavos, se van a morir, tío, sí, un día. Su cabeza está perdida, es un baboso. Siempre con los rostros cubiertos, autodenominados mototaxistas de los Cerros de la Victoria y el Agustino hicieron sentir su voz de hartazgo. Los ciudadanos que veían el desarrollo de la marcha desde sus ventanas alentaban el accionar de estos personajes, tradicionalmente temidos por la población. Encantado de la vida, hermano, mucha violencia allá de los chavos, sin trabajar, mucho, mucho. El gobierno no hace nada, no hace nada. Lo que tenemos que hacer es buscar la paz y orar a Dios. Lo único que nos va a ayudar es el Señor, nada más. ¡Los les echamos a sesinos! Hasta los negocios por donde pasaba la turba arengaban la consigna de erradicar a las bandas extranjeras. Los empresarios se sentían protegidos por los marchantes venidos desde los cerros. ¿Qué opinan de esta marcha, hermano? Que es lo justo, hijo. Es lo justo, porque realmente no podemos estar en este plan. No podemos trabajar. En nuestro territorio no nos pueden fregar de esa manera. La movilización terminó en un conato de bronca con la policía, que alejó a los encapuchados de la avenida Ribagüero rumbo al Cerro San Pedro en El Agustino. Por su parte, el comando policial desplegó 1.900 efectivos, pese a que, según sus voceros, no hay datos sobre extorsiones en la zona. No tenemos acá ningún registro, por ejemplo, de extorsiones en la Victoria. Y si hubiese y no lo han denunciado, invitamos a la población para que se acerquen a la Policía Nacional y puedan hacer conocer si son víctimas de extorsiones o cobros de cupos. Los mototaxistas extorsionados dicen que no denuncian, pues no confían en la policía, pero en su poder tienen las pruebas de los cobros de cupos. Estos números son los que nos mandan los supuestos gallegos, que son gallegos, nos mandan para comunicarse con él. ¿Tú me confirmas que a ese número de cuenta perteneciente a esa persona es donde se hacen los pagos diarios? Correcto, hay empresas que ya estuvieron depositando. Aquí hay un detalle a considerar. Según Mario, de las 23 asociaciones de la Victoria, solo tres habrían estado pagando los cupos solicitados. Uno también ya se cansó de pagar y se retiró el compañero que estaba pagando, se retiró porque ya lo dejó. Pero hay dos empresas que sí, que sí han estado dando dinero a esos señores, ¿no? Hasta hace dos días, hace dos días que como, tres días digo que cuando recién comenzó el alboroto que está acá. Dicen los mototaxistas que los extorsionadores se presentaban como parte de la banda Los Gallegos, una facción del tren de Aragua venezolano que opera en Lima desde hace tiempo. Como respaldo a esta versión, supuestos miembros de Los Gallegos grabaron un video en el que le declaran la guerra a cualquier peruano que atente contra algún trabajador venezolano. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que tengan los paralelos de La Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se preste. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente, si bien la policía ha confirmado la veracidad de este video viral, parece no estar al tanto de la génesis del problema en La Victoria. Este tema de las instrucciones ya comienza más o menos hace cuatro o cinco meses atrás. Ya vienen comunicando a los compañeros de trabajo que los gallegos van a venir a cobrar. ¿Quién comunica eso? Ese comunicó un tal Gordo Renzo. Mario se indica a un tal Gordo Renzo como el contacto peruano en el Damero C que tienen los supuestos integrantes de los gallegos. Como él tiene seis motos, comenzó a alquilar a los venezolanos y ahí comenzó a tejerse todo esto. ¿Y la policía sabe quién es esta persona? ¿La tiene mapeada identificada? Yo creo que sí porque sabe que el señor vendía droga también. ¿Y su nombre cuál es? Su apelativo es Gordo Renzo nomás le dice. ¿Así le conocen? Todos lo conocen como el Gordo Renzo. Palabras más palabras menos, los mototaxistas de La Victoria y El Agustino dicen que harán lo que sea necesario para defender lo que llaman su territorio. ¿Qué será hoy día? ¿Mototaxistas? ¿Mañana? ¿Qué será? ¿Son modegueros? ¿Serán tiendas comerciales? O sea, ese punto crítico no llegó. No llegó, ¿verdad? a fondo. Por eso nos unimos todos los cinco distritos para repeler a esta mafia venezolana. A raíz que se levantó del pueblo se calmó. Ahorita nadie se está pagando. Esto no es una mafia de pelea de cupos, son el pueblo mismo que se está levantando. ¿Cómo se pusieron de acuerdo entre todos? Porque no es tan fácil organizar, digamos, a tanta gente. Verbalmente ha sido. Porque si hacemos por el chat yo sé que se pueden enterar muchas personas. Entretanto, los vecinos del Damero C esperan que los responsables de velar por el orden de su barrio hagan su trabajo y erradiquen la suciedad y el caos, caldos de cultivo perfectos para una epidemia de violencia y criminalidad. En esta zona donde se ubicaba el exmercado La Parada, hay proyectos metropolitanos que no se acaban de ejecutar y que tienen como fin ordenar el comercio. Lo que pasa es que todavía no han tenido el presupuesto y los fondos. ¿Y de quién corresponde el trabajo de conseguir los fondos? ¿De usted o de la Municipalidad de Lima? De la Municipalidad de Lima. En este caso es de la Municipalidad de Lima. Por lo pronto la guerra parece declarada y el campo de batalla está bastante delimitado. Ojalá que las amenazas no se concreten y que la sangre esta vez no llegue a ningún cerro. Una situación verdaderamente aterradora y que se podría replicar en otros lugares porque muchos barrios están hartos de la violencia y sienten que el Estado no cumple con su deber de darles la seguridad. Y además está toda la otra parte, la parte de las inversiones para darles orden para que puedan estar en un lugar donde no se produzcan las condiciones adecuadas para que la delincuencia florezca de esta manera. Pero la violencia nunca es la solución. Tomar la justicia por las manos no puede ser la solución y no va a llevar a nada bueno si esto sigue escalando. Esperamos que soñamos con que el gobierno realmente tome las acciones urgentes necesarias en todos los sentidos y también el gobierno municipal asuma su responsabilidad. Música Música Gracias por ver el video.